Bueno, dice, una máquina está preparada para fijar piezas de a lo sumo 10 centímetros de longitud o sea que como máximo tienen que medir 10 centímetros se toma una muestra de 1000 piezas N en 1000 comprobándose que la media de su longitud es de 10,0037 mal, ya la estamos liando si, ya la estamos liando o porque me da más de lo que me tendría que dar entonces, pueden ser dos cosas o que realmente midan más de 10 o que hayas elegido una muestra que dé la casualidad que la media da más de 10 como él dijo yo, si es que he cogido la muestra o es que de verdad la media me da más de 10 como sello es, va haciendo un contraste unilateral dice, la longitud de las piezas por esta vez es una ley normal con definición típica 0,2 entonces estos son muy divertidos dice, plantea un contraste de hipótesis unilateral para comprobar si con los datos de esa muestra es posible afirmar que la media de longitud es mayor que 10 se me están diciendo hipótesis nula es la media mayor o igual que 10 hipótesis alternativa la media es menor de 10 plantea el contraste y luego cálculelo esto es planteamiento que es una normal de media 10 y 0,2 ya está planteado ahora dice, determina la región de aceptación para un nivel de significación de 0,025 vamos a ver este unilateral ¿en qué se distingue del bilateral? en que yo tengo la gráfica y yo lo que tengo que hacer es coger y ver si la gráfica me puede dar por aquí yo cuando hago un contraste unilateral lo que digo, vale para ver si es mayor que 10 voy a dar un intervalo de seguridad más o menos grande y lo que me dice el alfa es lo que me va a quedar fuera y lo que va hasta dentro o sea, dentro está todo esto no me computa esto con los datos que me dan pero en el alto no se puede poner lo que es cada cosa ese si pero me dice después de la firma que no es no yo creo que hacerlo al revés es justo al revés o sea supone que es menor o igual que 10 y la hipotesis alternativa es que es mayor que 10 y entonces es al revés es decir o más que nada yo me guío por los datos y me da eso es que no yo te busco un intervalo yo puedo decir que la media es menor de 10 con cierta seguridad teniendo en cuenta que de aquí para acá va a ser uno menos alfa y aquí alfa entonces yo digo vale es menor de 10 si me da 10 y un poquito más pero si no es que es mayor que 10 o sea tengo un intervalo de seguridad porque si me da un poquito mayor de 10 puede ser que el tamaño de la muestra la haya cogido de modo que me salen que son mayores que 10 pero realmente no lo son pero si se me sale de este trocito para acá que será 10, algo no sé cuánto es que seguro que es mayor que 10 entonces yo digo este intervalo de confianza ¿cómo es? fíjate que ya no es simétrico es desde menos infinito hasta la media más y ya no es alfa ya es alfa no es alfa partido 2 es alfa es el intervalo de confianza entonces yo digo si me da entre menos infinito y 10 más z de alfa que sería hay que buscar 0,975 en la tabla con todas con todas para 0,975 y esto me da un intervalo que está entre menos infinito o sea si yo con una muestra y me da 9 está claro que la media es menos de 10 el problema es cuando da un poquito más de 10 ¿qué hacemos? pues hacemos un intervalo y esto da 10,01239613 está adentro ¿no? entonces puedo aceptar pues no no puedo decir que la media es mayor de 10 o sea tengo que aceptar la hipotesis nula que es que la media es menor que 10 o sea que ha dado la casualidad que he cogido mi que tengo un 97,5% de seguridad de que he cogido una muestra que se me ha ido un poquito pero no es que la máquina esté mal y los de todo mayor que 10 es que la media de los apartados que sale sea mayor de 10 ahora si me diera 10,3 pues se me saldría y ya diría no tío es que se está yendo se está yendo ¿habéis dado ejercicio de esto? ¿no?